Así que los personajes, en realidad los alumnos de ser usuarios sociales, no van a poder salir ahora porque ellos hicieron ya estar algo paradito, también aprobado junto con ustedes de emoción, pero bueno, ya están disfrazados por estos personajes. Pero quiero agradecer realmente a la escuela, a la escuela Juan Bautista Verdi, a nuestro director Eduardo, a compañero Eduardo, porque él realmente abre las puertas para que uno pueda trabajar tranquilo, en paz, y estos proyectos que uno presenta, gracias a Dios no hay un no. Quiero que sepan que no son actores, ellos son alumnos y teatro es una materia más. Pero lo importante, lo que yo quería lograr, que ya estoy sumamente contenta, es poder brindarles esta magia que hoy ellos lo pueden vivir y que lo lleven en su corazón. Así que muchas gracias. Le brindamos un fuerte aplauso para quienes hoy reciben el decreto declarado de interés municipal. y que esto quiso imprimado, y que el señorita secretario privado a las mujeres, Quiero, y la señorita secretaria que se presenta en la elección de la elección de la elección de la elección de la elección, a los grandes campeones. Un placer aplauso, el placer aprecios, con el placer de la elección de la elección de la elección, y que van a darles un aplauso para todos los grupos. Quiero que se hagan y que van a darles un recorrido a los grupos. Gracias.